Bien, continuamos con la última parte de la clase número 23 de auditorías. Ahora vamos a dar cuenta de la implementación de formularios para dar cumplimiento al capítulo 10 de las normas IS. Vamos a partir por uno que se denomina registro hallazgo. Este es un formulario que habitualmente también se le conoce como solicitud de acciones correctivas o tratamiento de no conformidades, o reporte de no conformidad. Tiene muchos nombres. Yo prefiero usar registro hallazgo porque está mucho más vinculado con los conceptos que están asociados a auditoría. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Este formulario, que son estos dos que estoy colocando acá, da cuenta de situaciones que pueden estar relacionadas, por ejemplo, en el caso de calidad, con no conformidades de producto, no conformidades de sistema, no conformidades de requisito, no conformidades, todas las no conformidades que hemos conversado. También puede ser utilizado para efectos ambientales, incluyendo todas las no conformidades que caen dentro de la 14001, y todas las no conformidades, incluso la de los accidentes que se utilizan en la 45001. Bien, vamos a ir revisándolo y nos vamos a ir dando cuenta de que es lo que ocurre. Cuando ocurre una no conformidad, cualquiera, lo primero que hay que hacer es anotar cuándo fue la fecha de su ocurrencia. Vamos a ir anotando algunas cosas, vamos a dejar acá el 23 del 6 del 20. El correlativo va a ser el 003, porque es el tercer hallazgo que se ha generado en ese año. El responsable, la señora Marcela Rojas Gómez y el señor Pedro Luis Martínez. La categoría, y la vamos a llamar, en este caso, si hubiera sido, podría haber sido un reclamo de cliente. ¿Cuál sería la descripción? No lo voy a redactar. Pero en el caso de la descripción sería, con fecha, indicar, con fecha, no necesariamente esta, esta es la fecha del hallazgo, del llenado del registro. Con fecha 20 de junio, se ha recepcionado un reclamo de un cliente señalando que el servicio de internet que se le ha entregado no está cumpliendo, no ha funcionado. Indica que también se le ha generado un circuito. Imagínense la descripción. Y hacen esta descripción. Acá, en este caso, colocarían cuál es el requisito normativo. Pero, para esta situación, en particular, como es un reclamo, 8.7. Después lo vamos a revisar dentro de la clase, en Teams. Claro, es el 8.7 que corresponde al control de las salidas no conforme. Bajar ahí. Pero es un poco más de detalle. ¿Cuáles son las acciones inmediatas? Se le restituye un, no sé, un modem nuevo para que inmediatamente se le cambie el modem y se le trae el modem antiguo. Y se le hace una rebaja de un 15% en la próxima boleta. Listo. Acción inmediata. Responsable. ¿Quién fue? Fue, vamos a colocarle que la supervisora fue Francisca Mendes. Ya, y la fecha es que lo hizo el mismo día, el 20 del 6 del 20. ¿Ya? Bien. Análisis causal. ¿Cuál fue el análisis causal? No sé. No se revisó y bla, bla, bla. El equipo antes de entregar. Responsable. Y se indica quién investigó. Ojo, en este caso, por lo que hice acá, parece que fue esta señora y otras personas no. Y la fecha, vamos a indicar que la investigación, ojo, este día se llenó. Y la investigación la vamos a hacer el 29. Tres días después. Por favor, siguen la ruta de lo que está pasando. Bueno, ¿cuáles son las acciones correctivas? Las acciones correctivas van a pasar por una capacitación y el cambio del lote de Mendes. Pero se dieron cuenta que estaban mal. Responsable. ¿Quién será? Ya no va a ser esta persona. Quizá el responsable va a ser, bueno, esta misma señora. Pero vamos a colocar a la gerenta de la empresa, que puede ser la señora Patricia Díaz de Segundo. ¿Ya? Y la fecha, vean, va a ser el 5 del 8 del 20. Casi dos meses después. Bien. Verificación de la implementación. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a ir, como llegando a final de año, el 16 del diciembre del 20, el responsable va a ser un auditor interno. En este caso va a ser don Luis Pérez Domínguez. ¿Ya? Y la verificación de la implementación dice, se chequea que... Efectivamente, se realizó el cambio. ¿Ya? Vale. Me equivoqué un poquito de esto. Esto le pasa a cualquiera. La verificación no podría ser, perdón. No podría ser y no va a ser en una auditoría. Vamos a repetir. La verificación de la implementación fue, vamos a dejar si esto es el 5 del 8, vamos a dejar el 25 del 8 del 20. Unos pocos días después y el chequeo lo va a hacer esta señora y con ese caballero. Chequearon que efectivamente se hicieron, se chequea que está la compra y boleta la 15037 y son 55 equipos nuevos. Eso es lo que se hicieron. Luego, aquí es la verificación de la eficacia y esto podría haber sido el 16 de diciembre del año. Y lo que se hace es, se verifica que no han ocurrido reclamos desde la fecha. Eso puede ser una verificación simple. O sea, no han vuelto a haber reclamos. Responsables y vamos a colocar a don Aldo, roja, doble. ¿Ya? Notas especiales. Podría ser que se llene de la siguiente manera. Aunque es poco tiempo y ustedes agregarán, ya, tal cosa. Y firmará, no sé, puede que lo haga este señor otra vez y lo haga con una fecha posterior. No sé, el 25 de diciembre. Mala fecha, vamos a dejar para el 23. ¿Ya? Eso sería en el caso de la calidad. Ahora, pongan atención y le vamos a dar una connotación de una emergencia ambiental. ¿Sí? O de seguridad. Como es el caso este del vertigo que nosotros hicimos como ejemplo en el formulario anterior. ¿Cómo funcionaría? Vamos a cambiar un poquito el color. Miren, yo una cosa que les puedo decir es que, rueda de la blancura, cuando uno hace un formulario, es, fijarse bien, sirve para ir dejando evidencia de que las cosas han ocurrido. Si un formulario es bueno, deje evidencia. Y aquí deje evidencia de fecha y de responsable y de la acción. ¿Ya? Entonces, nos vamos a plantear de que fue el derrame. Estamos llenando el formulario el 23 de junio del 2020. El correlativo es el 015. Vamos a colocar responsable, don Luis Rojas Juárez. Y la categoría es, vamos a decir acá, es un emergencia. ¿Sí? Vamos a colocar ambiental y de seguridad ocupacional. Descripción, y este es el leptido con emanecimiento de gases del FG100. ¿Ya? Requisito normativo sería 8.2, 8.5. Este es para la 14.000 y este es para la 45.001. Acción inmediata, se aplicó el procedimiento de respuesta ante emergencia. Responsable, vamos a dejar al jefe de operaciones, que era el señor Manuel Díaz Cortés. Y la fecha sería el, ¿cuándo ocurrió? Vamos a dejarle a quien ocurrió el día 20 de junio. Análisis causal, el análisis causal, producto no verificado, su sello, ¿ya? En bodega, es decir, que no se dieron cuenta de que este producto en la bodega no se dieron cuenta que estaba así. ¿Sí? Y la otra causa era de desconocimiento del bodiguero. ¿Ya? Responsable de hacer ese análisis causal, vamos a dejar a este mismo señor. Y al asesor de prevención de riesgo que hoy podríamos dejar, no sé, a la señorita Francisca Díaz Cortés. ¿Ya? Bien, ¿cuándo hicieron el análisis? Vean, si esto ocurrió el día 20, podría ser que el análisis lo hicieron el día 6. ¿Sí? Vale. Se hubiera sido simplemente como esa, ojo, una emergencia, emergencia. ¿Ya? Las acciones correctivas, ya. Capacitación. Y un control, se estableció un, se creó un procedimiento de control de insumos. Responsable, ahí anotamos las mismas cosas, ya, esta persona, la fecha de, en que se tomó esta decisión fue el 27, dos días después del 6 del 20. Verificación de la implementación, la vamos a hacer unos dos meses después, el 30 del 7 del 20, o un mes después nomás. Y lo va a hacer esta misma persona. ¿Qué es lo que verificaron? Verificaron que, eh, curso del bodeguero, este es el registro 2518, es decir, chequearon un registro de capacitación, con tal fecha, y se verifica el procedimiento nuevo, en la web, y se consulta por el conocimiento de los operadores. Listo. Bien, verificación de la eficacia. La eficacia es, se realiza, miren lo que voy a colocar, se realiza una, entrevista a los bodegueros, y el proveedor en un test, escrito. Podría haber sido perfectamente una forma de chequear que esto funcionó, hacerle una prueba. No es necesariamente lo que yo recomiendo, ni nada por el estilo, sino que puede ser una forma. Bueno, los responsables, ¿quién va a ser? Va a ser, no sé, EFDC, y le vamos a agregar, eh, el, al señor Luis Rojas Juárez también. La fecha, ¿cuándo? Si esta se hizo el 30, esta la vamos a dejar para el 2 del 1 del 21. Unos cuantos meses después. Notas especiales, en este caso podría ser que no quieren dejar ninguna nota. Y si es así, lo aplica. ¿Ya? Y no se coloca nada, no se coloca nada. Ahí lo hicimos pasar por una emergencia. Veamos ahora. ¿Qué pasa si cambiamos este mismo? Y ahora nos vamos, derechamente, a un accidente. Aquí van a cambiarnos las cosas. Veamos, vamos a anotar. La fecha va a ser el 23 del 7 del 20. ¿Ya? El correlativo va a ser el 036. Ya, los responsables va a ser el 0, Pedro, Pedro González, Lorca y, don, Pedro, Lorca González, no, Lorca Díaz. Dos personas. Que podrían perfectamente haber sido el agente del comité paritario, pero en este caso mejor que no. Entonces dejamos dos personas. Lo que van a definir ellos va a ser la categoría. La categoría es incidente. Si quieren, le colocan, en este caso, más que incidente, colocan, podríamos dejarlo, no. Si es el mismo, vamos a colocarlo como cuasi accidente. ¿Ya? Bien, la descripción indicarían, vean lo que voy a hacer. Según consta, en el report 1675, por colocarle un acerte correlativo, que sería ese informe de investigación de, o ese informe o reporte inicial de un accidente. O, vean, puede ser, informe, el informe de investigación de accidente. Y mencionan el código. Y lo explican, o simplemente hacen referencia, lo descrito en el informe. Bueno, siguen llenando el formulario, pero están diciendo que lo he descrito en el informe. Requisito normativo, en este caso, sería el 10.1 de la ISO 45001. Ese es el requisito normativo. Acciones inmediatas. Se aplicó, aplicó procedimiento de respuesta ante emergencia. ¿Ya? Los responsables. Y aquí mencionarán, ya no voy a anotar, L, IR, P, fecha. Si colocamos acá que la fecha era el 27, es la fecha en que llenaron esto. La descripción está ahí. En ese informe está implícita la fecha. Pero vamos a asumir de que los responsables, en este caso de esa acción inmediata, la vamos a dejar, se tomaron, no sé. Vamos a asumir que ocurrió un mes. No, esto es mucho tiempo. El 17 y el 5 del 20. ¿Ya? Ahora, el análisis causal, y ustedes podrían indicar acá, como están refiriéndose al informe, lo descrito en el informe que dijimos que era, no sé, ese 1675, que es el nombre que tendría ese informe. Los responsables indicarán las denuncias, el nombre, lo que sea, e indicarán las fechas en que se hizo ese análisis causal. Ojo, puede sonar que estamos replicando o estamos duplicando archivos. Sí, no importa, porque no nos interesa. No estamos describiendo las cosas, simplemente aquí lo que hicimos, colocamos la información. Pero, recuerden que el comité, cuando vimos en el procedimiento, el comité no dijo qué acciones tomar, dijo más o menos cuáles, pero no especificó. Entonces, aquí es donde empezamos a llenar ya con mayúsculas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a empezar a anotar acá? Vamos a empezar a anotar, el plan de acciones son una compra de equipo, un curso, eliminación de no sé qué artículo, y se empiezan a enumerar. Y aquí se colocan los responsables nuevamente y la fecha. La verificación de la implementación, bueno, si son de muy largo aliento, evidentemente necesitamos algo más. Entonces, asumamos que ocurrió, se toma varios meses después. Bueno, el 27 del 08 del 20. Ahí se verificó, ¿qué se verificó? Se verificaron las compras y señalar boletas, por ejemplo, cursos, indicar el código CENSE y cosas similares. Bien, la verificación de la eficacia, bueno, lo tomé en otra oportunidad. Vean, lo en Antonio Lorca Roja y la fecha el 19 del 02 del 21. Harto tiempo después. ¿Y qué verificar? Vean, si es capacitación, podría haber hecho el test, ¿cierto? Podría haber hecho una entrevista a los responsables y se hace un pequeño simulacro. Pero, ojo, podría ser una manera, si tuviste alguna situación y hiciste algo como capacitar a la gente sobreprestar primer auxilio en una de esas, puede ser que la manera de verificar la acción sea a través de un simulacro. Puede ser, es una jugada. Notas especiales y aquí agregarían alguna cosa, como por ejemplo, podría ser en este caso, que al momento de hacer el chequeo se dan cuenta, miren lo que voy a decir, al momento de hacer esta verificación se dan cuenta que no ha sido eficaz. Si, y en este caso, si fuera así, en el caso que no fuera eficaz, colocarían, se levanta un nuevo hallazgo. Y le colocan el correlativo, 0, imagínense que ya han pasado unos cuantos meses, el 0,42. Pues, no, no corresponde la acción y lo explican respecto a lo que se quiere evitar. Y aquí tendríamos tres ejemplos. Es decir, este formulario es como la prueba de bala. Funciona en todas partes. Lo van a ver bastante replicado con mucho, con muchas diferencias de diseño, como quieran. Incluso hay algunos que son mucho más modernos, que se hacen a través de una plataforma y se van ingresando a los reportes. Ustedes deben ser conocedores de algunas cosas de ese estilo y si no, las van a ir conociendo. Luego, me voy a esto, donde tengo mis inquietudes. Respecto a armar un informe de investigación de incidentes. Lo estoy haciendo solo por cumplir y demostrar de que se podría hacer algo. Pero me voy a explicar por qué. Porque yo he visto que las mutualidades dan unos formularios. Exigen unos formularios. He visto. Me dicen algunas veces que no, que podría ser que vi otra cosa. Pero mira, yo he visto formularios que muestran cómo se investigan los incidentes o los accidentes. Y tienen que llenar un montón de cosas. Entonces, en esa situación yo diría, bueno, por lo menos, si no hubiera nada, y ustedes me lo tienen que resolver en la clase, debería traer algo similar. Indicar una fecha, un correlativo, indicar el comité investigador, indicar una descripción de qué fue lo que ocurrió, hacer el análisis causal y entregar conclusiones. Si fuera un formulario, ahora si es algo un poco más elegante o se requiere una cosa como mucho más formal, porque esto es un formulario que es funcional, cumple con el objetivo. Podría ser otro formato que incluya, por ejemplo, un resumen ejecutivo, explicando qué es lo que viene de debajo, señalar al equipo de investigación, hacer una descripción de la situación, tener un apartado para colocar todos los antecedentes que se recopilaron si fuera necesario, hacer el análisis causal, generar las conclusiones y tener anexos. Repito, yo no soy experto en esos temas de seguridad, por lo tanto, esto que yo estoy sugiriendo acá, no necesariamente es la mejor solución, pero desde mi perspectiva sería una solución bastante funcional para lograr una certificación. Ahora, si existen requisitos legales, esto no sirve. Si existen requisitos legales o normativos específicos sobre cómo se tiene que hacer, esto no me serviría. Bien, de esto se trata la clase de hoy día, que fue muy extensa. Recapitulemos. ¿De qué fue todo? Fue la historia de cualquier tipo de no conformidades que tenemos dentro de estos sistemas de gestión y cómo los tenemos que controlar. Y lo que hemos descubierto es que, finalmente, si solamente fuera un caso, como el de las no conformes de producto, de repente un formulario, pero no es muy bueno. En este sentido, este sirve más. Ahora, porque este es un formulario todoterreno, sirve para cualquier cosa. Fíjense, sirve para reclamos de clientes, sirve para las auditorías, sirve si te tiran en una auditoría interna, tú generarías acá, indicando cuál fue la cláusula. Eso lo van a entender al detalle cuando tengamos la parte de auditoría y van a ver que uno llena los reportes de hallazgo con detalle. Ahora, por el otro lado, cuando hablamos del procedimiento de investigación de incidentes, yo le dije, no existe una obligación. Pero, pero, es una muy buena jugada asegurarse de que uno tiene un procedimiento de investigación de incidentes cuando implementa la 45001. Ahora, yo he visto situaciones donde hay algunas empresas donde colocan una suerte de procedimiento de investigación especial cuando se trata de temas medioambientales. Y no han implementado temas de seguridad, sí, solo para el medioambiente. Pero les digo, honestamente, este formulario también podría prestar el mismo servicio. Porque yo lo he visto funcionando y ya han pasado a la auditoría y se cumple con los requerimientos legales y todo. ¿Sí? No hay ninguna complicación. Ahora, ojo, después vamos a conversar, cuando terminen este ciclo, vamos a tener que conversar sobre cuáles son aquellos procedimientos tipo estratégicos que yo les estoy mencionando. Bueno, finalmente, lo último, este formulario sirve. Si alguien puede encontrar información en internet sobre formulario de este estilo, va a encontrar harta y se parecen todos. ¿Ya? Se parecen todos. Y lo último que les dije, eso lo dejamos para la conversación. Y ahí necesito que ustedes hagan el aporte. Porque en las implementaciones funciona de esa manera. Bien, ahora sí, lo dejamos y nos vemos en Teams.